En este video vamos a reclamar recompensas en Free Fire Latam ¿Cómo vas a reclamar el token estrella? Muy fácil para que puedas reclamar las recompensas que ves en tu pantalla Ya sea el traje de mujer También recuerda que tenemos paredes glue, gorritos y más eventos en Free Fire Latam También agregar la temática que llega en la noche Para que tengas una referencia a la ruleta mágica Todo eso y más también en este video Muy aparte de ello también hablando de lo que está pasando con el evento del Rey Momia mi hermano Y también recalcar la colaboración con Demon Slayer Pues vamos a ver que pasa Quédate que esto está muy bueno Vamos allá Contendientes sean bienvenidos a este épico video por parte de Mystery Info Vamos a abrir días solamente para ti Recuerda, deja tu reacción, tu épico like Gracias por dejar tu like de corazón bro Ahora, temprano mi hermano este video para que tengas una gran referencia De los regalitos de Free Fire Latam Pero antes tengo que comunicarte lo siguiente Garena acaba de agregar este premio de recarga Recalcar que está bogeado cuando estoy grabando este video ¿Por qué? Amigos que han recargado Gran parte de la comunidad también me han estado informando en los comentarios Mister, el evento de recarga está bogeado Tiene un error de por medio Reclamaron todos los premios Al intercambiar los tokens fogata Le entregaron 20 cositos Y reclamaron el traje Entre otros premios de forma rápida Digamos que esto fue muy fácil Algo pues que tienes que gastar Comprar Pero Te sale de forma económica Ahora te preguntas Mister ¿Me pueden bañar la cuenta por esto? La respuesta es no Recuerda que tú estás realizando una recarga honestamente No hay ningún problema No estás utilizando algo extraño Y simplemente estás comprando los tokens El problema obviamente viene por parte de ellos En este tipo de tokens Y ya está Pero recuerda De repente más adelante En transcurso de las horas Arena va a parchar esto Así que mi hermano Si tú quieres hacerlo Pues que te digo tus cosas Yo no sé en mi caso Voy a esperarme porque ya llega Pues próximas colaboraciones Y después me aplican La gran esta Así que esto Es un punto importante Pero también Pues algo negativo Para próximos eventos Que quieres reclamar ¿No bro? Pero déjame saber en la caja de comentarios Tú ya reclamaste los tokens Que te salió ¿Cuántos tokens reclamaste? ¿O qué reclamaste? Quiero darte en los comentarios Muy aparte de ello También recuerda Que tenemos los regalitos De Free Fire Latam Por ejemplo Ya puedes completar esto también Poco a poco Ok La skin de la escopeta Muy aparte de ello También agregar lo siguiente Que tenemos este calendario Pues de eventos Que está aquí Algo básico Traje de mujer En todo caso Pues al momento De verificar todo esto Tenemos aquí Las recompensas Jugar Completar partidas Ya sea pues Battle Royale Dos de escuadras O lobo solitario Para intercambiar esto Como puedes ver en tu pantalla Por el traje de mujer El traje de mujer Pues te mostré anteriormente Aquí también Pues está ok Zapatitos Zapatitos Tenemos también La parte De los pantaloncitos Y también El relleno Las skins de armas Como puedes ver en tu pantalla Atributos Y ahora pues Pasamos a la partida Battle Royale Pues fue algo muy fácil En este caso Al momento de jugar Battle Royale Pues ya sea Clasificatoria Clásico Te van a estar entregando Al finalizar la partida Nada más Mi hermano Recuerda eso Al finalizar la partida Los 5 tokens Ya sea como ya mencioné Clasificatoria O clásico Claro que esto Tú puedes eliminarte De 1 A los 5 minutos Y ya está Primera zona Para que te den Los tokens Correspondientes Estrella Mi aparte Yo también Recuerda La segunda opción Es duro de escuadras Ya sea de clasificatoria O normal Así que mi hermano También recuerda La partida Tiene que durar un poco Que no sea tan rápido Y vas a reclamar Al finalizar esto Pues tus 5 tokens Estrella Para el intercambio El traje de mujer Otra opción También sería Pues Lobo solitario Pues obviamente En dúo O en solo Como gustes Pero te van a entregar Al finalizar la partida Ganes o pierdas 2 tokens Nada más Así que la recomendación Sería De lo de escuadras O si gustas Pues bate al royal Si quieres hacer esto rápido Y te eliminas De forma instantánea Mi hermano Primera zona Y listo Pero esto Se hace en transcurso De cada partida No es un traje También pues Tantop Para que hagas esto rápido Así que Ya sabes Pero también recuerda Que los próximos eventos Llegan al día 18 Que tenemos esta gorrita De gatito Que aplica para hombre y mujer Que ves en tu pantalla Ahí está bastante facha La verdad Eso me sirve Pero pues Vamos a esperar Nada más También recuerda Que el día 21 El 24 de septiembre Tenemos tu pared glue Que la verdad Pues es una pared Que me va a servir Tienes en tu pantalla También todos los detalles Para que tengas Obviamente La información completa Y detallada El día 23 Relleno Día 25 Regresa Tu elote Tu choclo Como quieras llamarlo Mi hermano Gratis nuevamente Recuerda que todo esto Es en Free Fire Latam Tienes la referencia Y eso Nos va a servir a todos Obviamente Recalcar también Que el día de hoy En la noche Sábado Pues tenemos La ruleta mágica Una de las peores Pues recompensas Con diamantes Tienes aquí en pantalla Los banners Obviamente Oficiales Atributos En este caso Dejémoslo ahí De igual forma Te comparto Pues detalles De las skins Para que tengas Una referencia Porque esto es relleno Skin de la grosa Y también de la escopeta Cualquier cosa En Free Fire Latam Y por último También recuerda Mi hermano Que tenemos La colaboración Ya oficialmente Para nuestra región Free Fire Latam Demon Slayer En la casa Abro el día 26 de septiembre Vas a reclamar Recompensa Más adelante Por ahora Garena Solamente ha lanzado Esta fecha oficial Y obviamente Pues el traje De la colaboración Está muy buena Tienes en tu pantalla Detalles Pues esto La verdad Va a ser brutal La gran estafa Yo te recomiendo No recargar diamantes En estos momentos Cuando llegue el evento Recién O si gustas Acumular diamantes Ahora Para esperar los eventos Ya es cosa tuya Pero mi hermano Tienes la referencia La verdad Va a estar muy buena Esta temática La colaboración Está muy buena Pero ya está Déjame saber en la caja De comentarios Que piensas Con respecto A toda la información Brindada Y también recuerda Deja tu like De corazón Que esperas De la colaboración Con Demon Slayer Que traje te gusta más Que mote te gusta más O que vas a reclamar tú Quiero verte en los comentarios Y que tengas Un excelente día Chao Chao Gracias por ver el video.